¿Cómo andamos racita? No sé si ya les dije, pero metimos nuevos dibujos para los miembros del canal, y tan solo por 49 centavos o 9 pesitos, mexicano, ¿en dónde estará ese niño Free Fire? Me pregunto, si andará haciendo travesuras o algo así. Eso no debería preocuparte, lo que debería preocuparte, es que tal vez, te encuentres, con tu versión, de este mundo, o sea, con el otro Jorjito, y con el otro niño Free Fire, si me lo permites, puedo usar mi poder como dios, desde que morí, me di cuenta, que puedo invocar mi cuerpo, si yo lo quisiera, puedo darte una demostración. O sea, que podrías salir de mi cuerpo, y invocar el tuyo, si puedes hacer eso, no tiene sentido que seamos semidioses, podrías simplemente irte y ser un dios independiente, ¿no lo crees? Básicamente porque odio mi cuerpo, y prefiero que seas tú, el ejerza mi cargo como dios. O si, olvidaba, que tu cuerpo, es todo musculoso, a veces, extraño al Jorjito de antes, tenía buenos músculos. Lo espere, estaré muerto. Y así se hacen llamar dioses, ni siquiera, pelean con su máxima fuerza, entre más se confíe, peor será para ustedes. Pero bueno, como localizamos al niño Free Fire, ¿sabes alguna manera de encontrarlo? Silencio por favor Jorjito, estoy intentándome concentrar, hace mucho que no uso mi cuerpo, y por favor no te vayas a morir, ya que no estoy dentro de ti, podrías morir fácilmente. Oye Karen, por favor, dame algo de tomar, tengo horas aquí, y no me has traído algo de tomar, además, estas cadenas, duelen mucho. No te daré nada, hasta que me digas en dónde está Jorjito, ese desgraciado, anda por ahí, y tú lo sabes, ya te dije, si en una hora, no dices nada, el oficial corrupto morirá. Ya lo encontré, y no me lo vas a creer, ¿en dónde está? Pero dime, ¿en dónde está? No me dejes con el suspenso, necesito saberlo, ¿está en peligro, o algo así, que, desapareció, espero, que no vaya a cometer, una tontería Gelda? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo carajos? ¿Apareciste así? ¿Acaso tienes poderes? ¿O algo así? Mi nombre es Gelda, y creo que ya me conoces por tu amigo Jorjito, pero eso no importa, tenemos que irnos antes de que interfieras en esta línea temporal. Pero si tú acabas, de golpear a la Karen, ¿eso no hace que la línea temporal, se mueva? Soy un dios, mientras yo no mate a nadie importante de este universo, no se altera, en cambio tú si puedes cambiar algo, porque no eres un dios, ni tienes a uno adentro de ti, vámonos, Jorjito nos espera. Desgraciado, ¿a dónde están? ¿Cómo lograron escapar? ¿Tan rápido? ¿Se llevaron al niño Free Fire? Escúchenme desgraciados, todos salgan a buscar, al niño Free Fire, ese desgraciado, no puede escapar. Hola Jorjito, ya vine, conocí a la Karen, de este universo, y no es nada amigable, te recomiendo, que no la vayas a ver, sigue igual de loca por ti. Ya vámonos, no vaya a hacer, que algo malo pase aquí, sácanos de aquí Gelda. Tienen suerte, de que recupere mi cuerpo, o si no, estarían atrapados aquí, por el resto de los tiempos. Maldita sea, se me escaparon, ya ven, fue su culpa de ustedes, si no hubiéramos, pasado por ese café, otra cosa hubiera sido. El chafé, es genial, si no hubiera comprado el chafé, tomo me, tomo mi pancito, genial. A veces la Karen, a veces contrata pura gente random, pero bueno, busquemos al inútil del hijo de la Karen, o si no nos va a despedir. Esperen, no me digan, que no quieren un poquito de chafé, son mi delicioso pan, es rico, vengan pruebenlo, no sean malos. Ya estamos, en nuestro propio universo, eso estuvo un poco cerca, al menos, aquí, no pasó nada, por culpa de nosotros. Que carajos, esta energía, yo la conozco, es muy pero muy similar, a la de un desgraciado, que odio. Un momento no es similar, es la de él. Este desgraciado, la última vez que lo vi, me lanzo, un planeta, y casi no la cuento, lo recuerda Gelda. Ahí te va Boo, agarró lo bien, de lo contrario el mundo podría colapsar. Y después de eso, impedí, que este universo se fuera a la mierda, así que tú eres Giorgito. Hace mucho que quería hablar contigo. Si hace poco me enteré, que tú estabas peleando, por mi universo, te lo agradezco, no sabía de ti, pero al parecer, casi todos los dioses, te tenían miedo, un placer conocerte. No sé cuántos dioses, te han entrenado, pero con esa fuerza, con la que peleaste, la última vez, estás en peligro. Yo fácilmente, pude asesinar a todos los dioses controlados por Kazu, pero no lo hice, porque los necesito vivos. Espera, no los puedes eliminar, si no queda ningún dios, el mundo podría ser invadidos, por los Locus. Pero ni siquiera, me caen bien, no son mis hermanos de sangre, ni siquiera los considero hermanos. Me acabo de dar cuenta, que no me despedí, de toquito, espero, que no piense, que le tuve miedo, ya que nunca tuvimos ese enfrentamiento que él me pidió. ¿Acaso me estás ignorando, JJE? Este chico, es increíble, ya veo, porque los dioses, miraron. Algo dentro de él, nos vemos chico, algún día, nos volveremos a ver. Y pensar, que ese emo, quería, que le prestara mi cuerpo, para poder, usarme como Gilda usa Jorgito. Oye tú, ves ese corazón, que está ahí. ¿Quién hablo, donde estás, muestrate, tú fuiste quien lastimo, a este tipo. Yo soy, el tipo, que está ahí tirado, necesito, que me hagas un favor, un desgraciado, me saco el corazón. Y necesito, que traigas a la vida de nuevo. Necesito, que me prestes tu cuerpo, para poder ir al Valhalla ni poder recuperarlo. Prometo, devolvertelo, tal cual como lo tienes, hombrecillo. Eso es muy loco, hubieras tenido, uno de los tres dioses más poderoso del multiverso. Hola amigos, quería mandarle un saludo a, José Nava, por unirse al canal, amigo gracias. Un saludito, el proeric amigo, eres un crack, te lo agradezco, por unirte, Titan Clover Bebe, eres un capo, gracias por unirte al canal, ositoz, amigo gracias por unirte a la comida, eres increíble bro. Hola amigos, como están quería mandar un saludo a, Contribals Bingus, por unirse al canal, gracias por unirte, un abrazo. Mr. Seth, amigo gracias por unirte al canal, eres el mejor men, un abrazo, Patron Chems, compadre gracias por unirte, eres un capo, Mark King, compadre eres un crack, gracias brosito. Oscar Youtube, amigo, gracias por unirte al canal, eres el mejor, Zitatan TV amigo, gracias por unirte mi pana, Amandi amigo, eres un crack, gracias amigo, Alejandro Clix, crack gracias por unirte. Me gustaría mandar un saludo, a Saeed Ramírez, por ser miembro activo, bro gracias, te lo agradezco, un saludo para Solitario, por unirse amigo, me gusta tu nombre, un abrazo, un saludo para Tanguy y Zarraga, bro gracias por unirte al canal, también para Foxy Famers, bro, grande uniéndote, Jeff The Killer amigo, ya tienes varios meses siendo miembro, gracias bro. Gracias por ver el video.